Sí, claro, ojalá todos los municipios de Colombia irán al mismo ejercicio, ¿de acuerdo? Muchas veces, es más, casi siempre en Colombia se toman decisiones allá en la cúpula, ¿cierto? Y se bajan simplemente en forma vertical y la gente las tiene que recibir como llegaron, ¿de acuerdo? En Vigado, en buena hora, está construyendo, tratando de construir en consenso con toda la gente que participamos en el proceso educativo. Un proceso que debe ser participativo, ¿ya? Debe ser para todo el mundo y registrado en un ambiente de distensión, si le puedo llamar a aplicar el término. Yo creo que todo es factible, todo cabe, siempre y cuando haya algo como lo que estamos viendo en este momento, la concertación. Cuando usted tiene forma de dialogar, de intercambiar ideas, opiniones, de estar con el par, hablando en forma igualitaria, hay muchas posibilidades de que las cosas se hagan de la mejor manera posible. Por lo menos lo que he visto hasta ahora, sí, sí hay una disposición de la gente, los docentes que estamos aquí estamos comprometidos, inclusive para ello, creo que los rectores también fueron muy comprometidos. Me contó el representante del estudiante del colegio donde yo estoy, que los muchachos fueron muy participativos, muy comprometidos. O sea, que si algo sigue así, continúan en la tónica, es muy posible que las cosas salgan lo mejor que podamos. Gracias.